Nos congrega esta hermosa y todavía fresca mañana mexicalense el propósito de testimoniar la celebración número 30 del decreto de creación del Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California. El 21 de junio de 1981 inició funciones el Colegio de Bachilleres. Por este motivo se celebró previamente su 30 aniversario estatal en las instalaciones del plantel José Vasconcelos, ante autoridades y alumnos. Cabe destacar el precioso lema que distingue nuestra institución, por una formación integral que revela el sumo de la filosofía educativa que impulsa y anima a nuestros maestros, directivos y alumnos. El gobernador del estado José Guadalupe Zunamillán presidió la ceremonia, donde se ha destacado que Colegio de Bachilleres ha egresado a 100.652 alumnos. Además, se entregaron reconocimientos a alumnos destacados, docentes y personal del Colegio de Bachilleres. El director general de COVAX, Rafael Ayala, explicó que el sistema es de los mejores evaluados en la prueba enlace y su matrícula creció a 31.000 alumnos. Por tercer año consecutivo, el Colegio de Bachilleres ha exigido como el subsistema de sostenimiento estatal con los mejores resultados. Así, somos el subsistema con menor porcentaje de alumnos en nivel de insuficiente y mayor porcentaje de alumnos en el nivel de excelente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!